Hola, ¿qué tal amigos de Función Fitness? Bienvenidos a un programa más, a un entrenamiento más. Recuerden que mi nombre es Gladys Daneira Tabor, de que estaré acompañándolos el día de hoy nuevamente. Estamos desde la urbanización Conrado Vélez, agradecimiento a las personas que viven en esta urbanización por permitirnos estar aquí. Y la rutina de hoy, seguimos con esas rutinas básicas, donde solamente vamos a necesitar un par de mancuernas. Las pueden reemplazar, como ya ustedes saben, por botellas con agua, botellas con arena y con eso trabajaríamos el día de hoy. Recuerden que trabajan con los pesos que ustedes normalmente trabajan, que si quieren incrementar un poquito ahí entonces la intensidad en la rutina, pues pueden utilizar un poquito más de peso, pero pueden utilizar el peso que deseen o el peso con el que normalmente trabajan, ¿cierto? No vamos a necesitar absolutamente nada más, porque hoy vamos a entrenar nuestros hombros. Hoy vamos a darle mucha, mucha candelita a esos hombros el día de hoy. Recuerden que esa es una parte fundamental de nuestro cuerpo, recuerden que el cuerpo debe ser armonioso, así que vamos a entrenar ese tren superior y pues obviamente muy enfocados hoy en nuestros hombros. Un par de mancuernas y con eso iniciamos. Vamos a empezar, activación, llevamos talones al frente y vamos a empezar con los brazos, lados. Vamos por cinco más, cuatro, tres, dos, hasta la última, al frente, altura de los hombros. Solo cinco más, cuatro, tres, dos, hasta la última, bíceps. Vamos por cinco más, cuatro, tres, dos, hasta la última. Muy bien, de cadera hacia atrás, brazos extendidos. Solo cinco más, cuatro, tres, dos, cruzado al frente. No olviden que es corto, no necesito abrir tanto los brazos, ahí. Última, cinco, cuatro, tres, dos, última. Muy bien, vamos a hacer círculos con brazos amplio, a un solo brazo. Y nos devolvemos. Cambiamos. Cambiamos. Y nos devolvemos. Cambiamos. Cambiamos. y nos devolvemos. Y nos devolvemos. recuerden vamos a trabajar con peso así que las muñecas también se deben de activar y que es muy importante los agarres cuando trabajamos con elementos porque normalmente fatigamos más de lo normal esas muñecas y es que dejamos los pesos que nos lleven hacia atrás ¿a qué me refiero? tengo el agarre y normalmente dejo que el peso me lleve hacia atrás debo tenerlo firme o más fácil hacia el frente un poquito pero no dejar que el peso me lleve hacia allá porque es donde fatigo demasiado listo, finalizamos inhalamos y exhalamos lo hacemos despacio exhalamos otra vez exhalan y una más exhalamos y ahora sí entonces estamos preparados para esa rutina central vamos a nuestra primer pausa para comerciales preparan sus mancuernas recuerden buena hidratación ropa cómoda, calzado adecuado para esta rutina del día de hoy fortalecimiento de nuestros hombros con un par de mancuernas no se muevan Función Fitness apenas está empezando hoy vamos a ver cómo actualizar nuestros canales en nuestros televisores incluyendo los HD para actualizar sus canales primero encontramos un punto donde nos dice menú que esta es la parte fundamental para programar su televisor y para ir ubicando los ítems que vamos a organizar por ejemplo si es televisión digital para eso tenemos estas flechitas para ir moviendo nuestro control y cuando vamos a hacer ok o enter para hacer una función de estas simplemente oprimimos la tecla del centro que dice ok después de que apretemos menú buscamos una parte ahí con estas flechas donde diga ajustes teniendo los ajustes vamos a encontrar en nuestra pantalla una parte que dice configuración digital configuración analógica hoy vamos a sintonizar los HD que es sintonización digital una vez ubicado en este punto de sintonización digital simplemente le damos ok cuando le dimos ok en la pantalla vamos a encontrar configuración de subtítulos configuración de audio sintonización automática digital nos vamos a este link una vez ubicado en sintonización automática digital le damos ok él nos hace la pregunta desea comenzar la sintonización automática le damos sí cuando lo tenemos ubicado le damos ok y él automáticamente empieza a buscar los canales en HD no todos los televisores traen la misma forma de programar cada uno trae su propio formato en el control la parte del menú lo podemos encontrar como función setup o también una casita cuando el televisor es muy actual soliciten al 841-2187 este servicio en los HD recuerden que es totalmente gratis al primer televisor amigos de Función Fitness gracias por continuar con nosotros y por preferirnos estamos ya listos tengo un par de mancuernas ya listas para que iniciemos esa rutina del día de hoy y vamos a comenzar con el famoso press Arnold ya saben que el press Arnold es el que va desde los hombros hacia arriba elevamos brazos y también se le pueden hacer variaciones y en este caso lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer el giro ¿cierto? entonces ¿a qué me refiero? miren miren que mis piernas ya están acomodadas rodillas semiflexionadas brazos altura de los hombros y desde ahí elevo bajo y cuando abajo giro giro de nuevo elevo abajo giro van tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto descansamos despacio bajamos esas mancuernas recuerden que cuando llevo muy rápido y muy fuerte esas mancuernas abajo lastimo mis codos lastimo mis hombros también descansos iguales diez quince veinte máximo treinta segundos entre serie y serie vamos a hacer tres cuatro series vamos a intentar hacer hoy cuatro ejercicios si no solamente hacemos tres para que hagamos las cuatro series vamos de nuevo recuerden la postura espalda derecha que sus rodillas estén semiflexionadas estén muy 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 cómodos y desde ahí corrigen su postura miren nuestros brazos por acá desde acá y vamos arriba giro y vuelve arriba dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez descansamos vamos por dos series más miren que solamente estamos haciendo diez ¿por qué diez? porque cuando hacemos el giro ya estamos incrementando un poquito ahí la intensidad entonces la idea es que ustedes comiencen desde cero desde sus hogares que no sea tan traumático estas rutinas que no terminemos tan cansados tan fatigados que no queramos continuar en la semana ¿cierto? estamos iniciando semana normalmente venimos de un descanso un receso de dos o tres días entonces también es importante vamos para la tercera arriba vamos a ver Dos más, una y dos. Descansamos. Si están trabajando con más peso, con un peso bien considerable, pues entonces ustedes saben que hacen esos movimientos un poquito más lentos, que pueden hacer menos repeticiones, ¿cierto? Que pueden hacer una serie menos y de hecho también si están trabajando con mucho menos peso hoy, por ejemplo, con mancuernas de dos, tres libras, entonces pueden hacer unas dos, tres, cuatro, cinco repeticiones más o una serie más. Preparados para esa última. ¿Listos? Vamos arriba. Dos más. Una más. Descansamos. Bien, podemos dejar mancuernas en piso si así lo desean. Y hacemos el descanso normal, minuto, minuto y medio, dos minutos máximo, para que pasemos al segundo ejercicio de hoy. Vamos a hidratarnos también, aprovechemos estos espacios que tenemos. Para que entonces empecemos, segundo ejercicio de hoy. Vamos a hacer elevaciones frontales. Ustedes saben que las elevaciones frontales se pueden hacer de varias maneras. Hoy vamos a hacerlo alternadas, pero vamos a dejar sostenido un brazo mientras la otra trabaja. Sí, y luego pues obviamente cambiamos. Y esa sería una serie. O paisanero. O paisanero. O paisanero. Y la misma extremist. O paisanero. Y la misma spectrum. Y la misma extremist. Y veras los espacios. O paisanero. O paisanero. O paisanero. Bien, se van a entrar en el descanso. preparando entonces vamos a hacer como les decía esas elevaciones frontales recuerdan y recuerden que también ese codo no va a estar en total extensión porque lastimo un poquito flexionado y desde ahí se hacen movimientos lentos se hacen con fuerza con contundencia pero sin ser bruscos para que realmente el trabajo sea de los hombros y no fatiguemos y no estresemos los codos que normalmente pasa mucho muchas personas dicen ve estaba haciendo elevaciones frontales laterales estaba haciendo un tríceps qué sé yo un trabajo de remo y me quedaron doliendo tanto los codos y es precisamente por eso cierto porque porque estresamos demasiado por las posturas ponemos muy muy extendido el codo muy rígido y la fuerza la llevamos ahí más no al músculo oa la parte que realmente estamos trabajando entonces hay que estar muy conscientes de eso tampoco lo hagamos demasiado rápido recuerden que perdemos técnica en fin muy 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 concentraditos lo que estamos haciendo vamos entonces las piernas irían totalmente igual ancho de las las caderas de los hombros semi flexionadas las rodillas y como les decía vamos a tener un brazo sostenido mientras el otro trabajo bien altura de los hombros hay recuerden lo de los codos 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 y 10 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 descansamos despacio cuántas repeticiones podemos hacer en cada serie podemos hacer las que queramos en esta ocasión hicimos 10 10 de cada lado si no estamos muy acostumbrados o tenemos un peso relevante se van a sentir mucho qué podemos hacer hacer menos 5 8 cierto vamos a hacerlo así esta segunda serie la vamos a hacer de 10 igual y las dos últimas de 8 preparados y vamos por esa segunda recuerden la espalda derechita miren las rodillas todo el tiempo ya están semi flexionadas los codos también un poquito flexionaditos para que no fatiguemos y empezamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y cambiamos 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 descansamos otro dato importante es siempre se los he dicho no descarguen no descansen en cada repetición las mancuernas o el elemento con el que estén trabajando en las piernas cuando yo lo dejo acá hay unos segunditos de descanso miren que yo lo hago todo el tiempo sostenido cerquita la pierna pero sin descansarlo ahí entonces vamos saliendo de esa zona de confort y vamos mejorando nuestra técnica preparados para la tercera y recuerden que vamos a hacer 8 8 repeticiones de cada lado y vamos a hacerlo igual en la cuarta serie listos brazos al frente y empezamos 8 7 6 5 4 3 2 y cambiamos 8 7 6 5 4 3 2 descansamos bien despacio ya esos hombros deben de estar en candelita porque el trabajo se va sintiendo que podemos hacer trabajos estos son trabajos aislados donde solamente entonces trabajamos un músculo y podemos hacer trabajos donde trabajemos también la espalda como lo hemos hecho en otras oportunidades trabajamos espalda trabajamos los hombros trabajamos el pecho trabajamos el bíceps el tríceps el abdomen claro que sí se puede hacer pero hoy vamos a trabajar solamente los hombros bien despacio y nos preparamos entonces para esa última serie de 8 8 de cada brazo listos muy bien brazos arriba 1 1 2 3 4 5 6 7 8 y cambiamos 8 7 6 5 5 4 3 2 descansamos bien mancuernas al piso podemos hidratarnos igual descanso minuto y medio dos minutos para que vayamos por el tercer ejercicio de hoy miren que es súper fácil si estoy en mi casa y no tengo mancuernas botellas con agua botellas con arena tengo dos botellitas de no sé suavizante el limpiador para pisos lo que tengan que sean botellitas todo eso lo podemos utilizar obviamente que estén del mismo peso cierto porque estamos trabajando ambos brazos perdón al tiempo pero podemos utilizar todo lo que tengamos en nuestros hogares entonces miremos que es muy fácil trabajar desde ahí sacamos media horita 40 minutos 45 minutos nos ejercitamos y van a ver como su vida cambia la manera como ven las cosas como las viven como se sienten durante el resto del día si lo entrenan en horas de la mañana por ejemplo van a sentir como trabajan el resto del día entonces es solamente cuestión de crear un hábito un hábito y que además es un hábito muy saludable vamos a ir atarnos para que vayamos por ese tercer ejercicio entonces y el tercer ejercicio entonces va a ser un vuelo lateral o vuelo de paloma que va a los lados sin olvidar la misma regla del ejercicio anterior ¿a qué me refiero? que el codo no debe estar totalmente extendido semi flexionado un poquitico y ahí y lo otro es que miren que el brazo no va totalmente en línea ni va muy atrás ¿por qué? porque lastimo el ombro entonces puede ir un poquito más adelante y desde ahí y la otra reglita es que entonces recuerden que no se puede descansar en la pierna sostenido y hacemos poquitas repeticiones y hacemos las mismas cuatro sedes miren que solo eso enfocarse en cada ejercicio como lo estoy ejecutando y los entrenamientos la rutina les va a salir muy muy bien pero están muy concentrados bien tercer ejercicio postura totalmente igual de las piernas de la espalda de las rodillas totalmente igual especialmente cuando estamos trabajando con peso y ese vuelo lateral también se podría hacer de muchas maneras entonces lo podemos hacer de muchas maneras como al tiempo y así es como lo vamos a hacer podríamos hacerlo igual que ahora sostenido uno y trabaja el otro y cambiamos podríamos hacerlo solo de un lado y luego el otro entonces miren que ya ustedes van jugando con eso vamos a hacerlas al tiempo por eso les decía que vamos a hacer poquitas porque cuando se trabajan al tiempo se sienten bastantico pero depende también mucho del peso que trabajemos bien espalda derecha recuerden lo de los codos y empezamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho vamos por cuatro más tres dos y descansamos bien no muy rápido no muy lento el movimiento para que ustedes sientan el trabajo y para que puedan ir corrigiendo sus técnicas ¿cierto? porque uno se va acomodando dentro de la rutina vamos por la segunda espalda derecha miren que esa altura de los hombros no necesito llevarlas tan arriba una dos tres cuatro cinco seis otra seis cinco cuatro tres dos y descansamos miren que también el regreso es lento traten de no hacer esto así tan brusco porque lastiman todo el tiempo se pueden lesionar perdemos la técnica no estamos trabajando realmente lo que queremos entonces no tan rápido tratemos también de que ese regreso sea lento hay mucha más efectividad en el regreso que la elevación como tal ¿por qué? porque trabajo con la ley de la gravedad y ella me lleva mucho más rápido hacia abajo entonces cuando yo lo hago un poquito más lento el trabajo es más eficiente preparados para la tercera listos postura y empezamos solo cuatro más descansamos solamente nos falta una, una serie de 12 para que vayamos por el último ejercicio de hoy por eso siempre les he dicho los pesos tienen que ser muy relevantes pero tienen que ser muy acorde a mi nivel de entrenamiento yo no puedo pretender levantar el mismo peso de una persona que lleva 5, 6, 7, 8, 10 años toda una vida entrenando así diga yo que voy a hacer 2, 3 repeticiones pues la verdad 2, 3 repeticiones no nos van a servir de mucho a menos de que ya tengamos un nivel de entrenamiento diferente y que busquemos otros objetivos pero si lo que buscamos es eso el fortalecimiento de esas zonas ganar fuerza entonces lo hacemos con 10, 12 máximo 15 repeticiones y lo hacemos con pesos que podamos realmente trabajar vamos por la última arriba solo cuatro más 3, 2, y la última perfecto descansamos y nos preparamos para ese último ejercicio de hoy último y tratamos igual de hacer 4 series miren que no estamos haciendo muchas repeticiones por lo mismo para poder hacer las 4 series que normalmente es con las que trabajamos de 4 hacia arriba excelente sin exagerar porque es que entonces veo muchas personas haz que yo me hago 8 o 10 series 8 o 10 series para qué realmente lo que están haciendo es fatigar tanto el músculo que va a ser el efecto contrario se van a sobre entrenar y se pueden lesionar mucho más fácil no hay necesidad bien elaborada la rutina 4 series 10, 12, 15 repeticiones suficientes ¿cuántos ejercicios? mínimo 4 mínimo 3 para personas que apenas están iniciando o si son personas que entrenan por ejemplo toda la semana 5 o 6 días pueden hacer solamente 3 ejercicios ¿cierto? porque durante la semana los van repitiendo ¿a qué me refiero? por ejemplo lunes y miércoles pueden hacer esta rutina por ejemplo entonces otros 2 días obviamente intercalados van a hacer o van a trabajar mejor otra zona del cuerpo y así lo van a poder hacer hasta ajustar los 6 días serían 3 entrenamientos por zona por decirlo así o 2 entrenamientos por zona dependiendo de cómo lo repartan en su rutina en su planeación pero es eso planear 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 muy bien las rutinas para que entonces veamos realmente los resultados y que realmente podamos ver que es por bienestar y no nos lesionemos tan fácil ¿por qué sucede? y decimos ¿pero por qué? ¿por qué me lesioné? porque estamos haciendo muchas repeticiones muchas series o mucho tiempo lo que les decía en otra ocasión a veces trabajamos tanto tiempo una plancha un minuto bueno si estamos muy entrenados una plancha un minuto está bien pero si es una persona que apenas está iniciando por Dios no lo reventemos con una plancha de un minuto mucho 20 segundos vamos a hidratarnos entonces y vamos por ese cuarto y último ejercicio y en este vamos a hacer una elevación pero tipo martillo por decirlo así o así lo llamo yo y es desde este punto solamente acá para hacer una pequeña rotación por decirlo así también de el ojo y lo ideal no es hacer ejercicios aislados todo el tiempo como esta rutina solo hombros hoy no solo gemelos o pantorrillas hoy no tratemos de hacer ejercicios compuestos combinados para que trabajemos involucremos más músculos de nuestro cuerpo y esa rutina sea mucho mejor hay un mayor gasto calórico que es lo que la mayoría de las personas hoy en día buscamos cierto porque infortunadamente tenemos mucho sobrepeso entonces a veces decimos ay pero es que entonces hago una hora de cardio dos horas no es necesario hagamos estas rutinas de entrenamiento bien planeadas bien enfocadas ejercicios compuestos donde involucre no solo esa parte superior sino inferior también y donde pueda hacer entonces cuando solamente trabajo la parte superior poder hacer al final esa parte de cardio pero no nos matemos con una hora hora y media dos horas brincando saltando no es realmente necesario bien último ejercicio como les decía es un efecto martillo o así le llamo yo la postura de las piernas es igual ancho de los hombros flexionados o mejor semi flexionadas las rodillas y desde acá una dos sin exagerar atrás tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez dos más una y dos perfecto lo que les decía vamos a hacer de lado para que miren sin exagerar hacia atrás porque cuando exagero mi hombro se lastima entonces ahí suficiente el solo hecho de llevar la mancuerna hasta acá ya genera un trabajo importante en mi hombro y por eso el peso también tiene que ser muy muy relevante pero sin exagerar para que podamos llevarlo y traerlo con esfuerzo pero sin exagerar para que no lastimemos vamos por la segunda y miren que mis codos todo el tiempo están semi flexionados miren tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y dos descansamos miren que es mucho más fácil cuando lo hago más lento porque puedo ir corrigiendo esas posturas corrigiendo la técnica corrigiendo la ejecución del movimiento y puedo ir notando entonces las falencias o las situaciones que se me van presentando en cada rutina o en cada ejercicio cuando yo lo hago tan rápido yo no me percato de esas cosas entonces lento tercera cuatro más tres dos y la otra miren que ese regreso también es lento y deben de estar sintiendo sus hombros ya cansaditos y sus brazos comienzan a temblar y eso es lo que buscamos también al final de la rutina solo una más de doce y terminamos listos listos bien una dos tres cuatro cinco seis siete ocho últimas cuatro tres dos descansamos muy bien mancuernas al piso para que comencemos a flexibilizar y ya volvamos a esa parte donde relajamos y podemos entonces ayudarle al músculo a que haga eso que tanto buscamos que es romper esas fibras y que esos músculos ganen fuerza y ganen volumen vamos a empezar entonces dedos entrelazados y van brazos al frente sostenemos recuerden que ahora sí van bien extendidos no flexionados ahora sí para relajar y arriba bien 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 extendidos bien arriba a menos de que tengan alguna lesión o situación en sus hombros o en sus codos porque ya también tenemos muchas situaciones del codo de tenista que duele muchísimo pero que por diferentes situaciones muchas personas ya los padecen descansados ahora esos brazos atrás igual dedos entrelazados saquen o abran más bien el pecho no hagan esta curvatura al contrario para que relajen mucho más la espalda y el pectoral y también saben que si no son capaces de entrelazar sus dedos pues aprovechan las ayudas que ya les he comentado en otros momentos en otros programas descansamos ese brazo y se abrazo por el frente con este recuerden que hago presión no es colocarlo aquí no hago presión y cambiamos y cambiamos descansamos descansamos bien ahora llevamos brazos al lado porque la espalda normalmente tiende a resentirse un poquito cuando trabajo mucho los brazos o los hombros por la postura entonces relajamos un poquito también sosteniendo ahí y lo cambio descansamos dedos hacia abajo y recuerden que la recomendación siempre es de la parte de arriba no de los dedos de acá suavecito y relajo la muñeca lo vamos a cambiar de la parte de arriba descansamos ahora el empuje va a ir de los dedos porque esos dedos van hacia arriba y todos los dedos normalmente me dejan ese pulgar por fuera todos los dedos brazo mire totalmente extendido y cambiamos descansamos descansamos ahora el cuello vamos a llevarlo atrás vamos a llevarlo al lado no olviden que no hago presión de mi cabeza hacia el hombro sino como si estuviera dando de mi oreja hacia arriba y cambiamos y cambiamos descansamos y ustedes saben como me gusta a mi finalizar el programa y mis rutinas y yo espero que ustedes pues lo hagan igual inhalando y exhalando y ya con eso sí podemos iniciar nuestro día súper súper bien vamos a empezar inhalan por nariz y voltan por boca exhalamos otra vez exhalamos una última y sostenemos arriba un poquitico exhalamos y esta entonces ha sido nuestra rutina del día de hoy fortalecimiento de nuestros hombros solamente con un par de mancuernas así que no tengamos excusas para entrenar o fortalecer nuestro cuerpo desde nuestra casa desde nuestros hogares media horita 45 minutos hacen menos repeticiones menos series pero saquemos el espaciecito ya ustedes saben que es por nuestro bienestar que no es tanto por esa parte física que también es chévere pero ese bienestar toda esa tranquilidad y esa energía con que trabajamos durante el día con que realizamos nuestras actividades así sea que estemos en nuestros hogares las amas de casa siempre lo he dicho las amas de casa tenemos una cantidad de situaciones en nuestro cuerpo porque repetimos muchos movimientos durante el día entonces estamos lavando estamos trapeando estamos barriendo estamos cogiendo cosas de las alacenas de los clostes en las partes altas estamos limpiando los ventanales los vidrios los espejos lavando los baños son movimientos son movimientos tan repetitivos que nos llevan a lesiones en los hombros en los codos en las muñecas en la espalda baja en el cuello en fin entonces que rico poder sacar un espaciecito para cuidarnos un poquito para decir bueno esto me va a servir porque entonces voy a tener más fuerza en mis hombros me va a doler mucho menos limpiar los vidrios o lavar el baño ¿cierto? son cosas tan básicas y la gente dirá eso tan bobo van a ver van a ver cuando empiecen a entrenar y a sacar espaciecito para ustedes que les va a servir mucho bien invitación miércoles 9 de la mañana a través del canal 4 de Apacibol Televisión repetición sábados 8 de la mañana y repetición domingos 9 de la mañana a través de redes como Apacibol en Vivo así nos encuentran en YouTube Apacibol en Vivo nos encuentran ahí buscan función fitness y ahí pueden ver todos los programas mirarlos cuando ustedes quieran en sus horarios favoritos o en los espacios que se les preste y pueden ver entonces los programas que ustedes quieran las rutinas que ustedes deseen pueden escogerlas que también me encuentran en redes sociales Gladys Daneira Taborda Correa Facebook Instagram Daneira 76 agradecimiento enorme 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 a las personas que viven acá Urbanización Conrado L porque hoy nos permitieron estar aquí en este espacio tan bonito tan agradable poder presentarles a ustedes el programa agradecimiento también obviamente a todas las personas que están ahí a través de las pantallas todas las personas del suroeste Amagandes Jardín Jericó en fin Salgar todos los municipios donde ven a través de sus canales comunitarios la señal del canal 4 de Apacibol Televisión y ven función fitness y agradecimiento también obviamente a mis camarógrafos a Juliana a Diego por estar el día de hoy aquí pegaditos de función fitness bien entonces la invitación es para que nos sigan acompañando porque recuerden que el ejercicio no debe ser un sacrificio yo los espero en un próximo entrenamiento recuerden mucho seguir cuidando sus familias cuidándose ustedes el virus aún está aquí no se ha ido entonces cuídense mucho cuiden mucho sus familias muchas bendiciones un abrazo muy 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 fuerte para todos hasta pronto ¡Suscríbete al canal!